Soñé con una amiga que conoceré en el futuro. Me dirá, siempre se debe elegir un lado, aunque sea el equivocado. Pero siempre hay que elegir un bando, aunque sea el equivocado. Además, es algo que nos revelaron durante una de las cortes de la reina que ocurría solo una vez por semana, cada tres semanas, y además dejó de ocurrir. Además de eso, también pasamos por otra serie de detalles que hacen que esa revelación de que se unirán cobre más sentido. Al margen de eso, vamos a pasar también sobre otra serie de montones de preguntas que me habéis hecho. Este día es el último de los tres vídeos que os he subido respondiendo vuestras preguntas del fin de semana. Lo vamos a hacer todos los fines de semana y muy rápidamente, introducción, voy a hacerlo más rápido. Y solo quiero deciros que probablemente los próximos fines de semana que hagamos estas preguntas-respuestas sean de dos vídeos. Lo limitemos a dos vídeos para no hacer tantos como este, así que escogeré mejor las preguntas. Al margen de eso, buenas preguntas hasta ahora, porque ni una sea repetida y sea interesante. También me habéis preguntado, ¿tienen genitales los sexos? Buena pregunta. Mejor respuesta. Luego, ¿somos la forma final de la que habla Sabazuna? Es decir, la forma... Hay muchas preguntas, vamos directamente a ello. Y bueno, checad a los anteriores si queréis ver aún más respuestas a vuestras preguntas. Y preparados al próximo fin de semana, si queréis también ver aún más. En fin, vamos a ello. Antes, rapidísimamente, no hay patrocinadores esta vez. Solo quería daros las gracias por ser como sois, por ver el vídeo y ahora sí vamos al vídeo. Dani dice, hubo una cinemática donde Osiris viajaba hasta Rasputin y decía, sé lo que dijiste. ¿Y si no se adelantaba hasta ese momento de apagón? ¿Y si se nos adelantaba hasta ese momento? Siempre me quedo en la duda. ¿A qué se refería Osiris? Como te decía, me parece que te estaba preguntando en qué lado estaba ahí. Sí, es algo raro, ¿eh? Lo que está pensando Osiris. No puedo meterme en su cabeza ahora mismo, no puedo teorizar mucho. Porque es como, me extraña que no quiera saber más de la oscuridad. Es como que sabe algo que nosotros no sabemos. Y está tomando pasos en adelantado. Este man ya se ha vuelto a hacer sus movidas de lino temporales. Al final tendremos que rescatarlo en la temporada. Ya veremos, ya veremos, ¿vale? No quiero alargarme con este tema porque es que es un poco difícil de explicar. Echadle un vistazo al vídeo de Osiris, el último vídeo de Osiris que hice de Lore. Es todo lo que os puedo decir al respecto por ahora. Garrita exige. Lo que hay en Europa debajo de la nieve, la cosa roja esa, podría ser... Es Sheba, ¿no Sheba? Y no. La verdad no creo que sea Sheba. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, vale, si la Sheba llegó ahí? Pero no, no creo que sea Sheba, ¿eh? Sinceramente creo que es otra cosa. Y tengo ganas de saber qué es porque parece que todo el mundo está interesado en ello. En fin. Kanna dice... Yo tengo varias dudas sobre los Exo XD. ¿De qué material crees que están construidos su parte exterior? Seguro que hay Lore que te lo puede decir. ¿Vale? Pone que a cero, tío. No es tan magia, ¿sabes? En plan... No sé. Igual los IQ 3D a cero. Luego puedes pagar un poco más por algo de titanio, ¿sabes? Es que no pesé tanto, yo qué sé. Digo, ya que en el juego se ven partes thick como las piernas. ¿Crees que tienen genitales artificiales? Puesto que se supone que hiciera mayor problema para evitar el leer. Tío. No sé si alguien le puede responder mejor que yo. A ver, tío. No lo sé. A ver. ¿Qué se supone que puede comer spicy ramen? ¿Sabes? No sé cómo digiere esa vaina. Ey, eso me recuerda que me tiene que llegar el libro de cocina de Destiny en algún momento. En algún momento. Tengo ganas de hacer ese plato, lo veréis. Vamos a dejarlo por ahora, esa pregunta. Eres, dice. Si Oryx se hizo poderoso con los poderes del poseimiento. Poseimiento. ¿Cómo hará Sabazún para hacerse poderoso? Un saludo desde España. Yo, my bro. Ya tiene Sabazún los poderes de Oryx de poseer. Sabazún es la que está poseando al menos a un puñado de los poseídos que existen, ¿vale? Y eso lo hace a través de Curia, que fue un regalo de Oryx, que sirve para asimilar esos poderes, esa... Bueno, los poderes de Oryx y poder poseer, ¿vale? Así que... Ah, y por cierto, Oryx lo obtuvo a través de un trato con los dioses gusano. Solo que Sabazún se aprovechó de toda esa vaina. No quiero alargarme mucho más con eso, pero sí, Sabazún ya tiene sus poderes y se puede hacer mucho más poderoso. Ah, y por cierto, se supone que quiere entrar en el mundo de los insomnios, donde el tiempo avanza más rápido y puede hacerse poderosa mucho más rápido. Es difícil de explicar, pero hice un vídeo de eso también, no vamos a alargarnos con detalles. Isaac dice, si la cámara de cristal es un lugar atemporal que existe en todos los tiempos y en distintas realidades, es posible que Kate 6 regrese a la cámara de cristal, siendo que es un Kate 6 de otra realidad que haya quedado atrapada en ella. ¿Quieres decir que la forma en la que va a regresar Kate 6 es que no sea Kate 6 exactamente, que sea el Kate 6, pero de otra línea temporal, de otra realidad? Imagínate un Kate 6 que no sea gracioso. Dios, para eso no quiero que vuelva. Nada, mira, se puede tergiversar mucho, o sea, nos dijeron que no volvería Kate 6 seguro 100%, ni como Kate 7, pero quién sabe, yo qué sé, ¿sabes? Esta podría ser una opción en la que regreses, no me quiero alargar tampoco con esa. Jc dice, Rasputin y la Desconocida, han hecho algo juntos respecto al tiempo, y si es así, entonces, ¿por qué Rasputin no nos dice nada acerca de la reina? Bueno, tío, tienes que verte el vídeo de la Desconocida que os subí el otro día y que no sé por qué tan poca gente ha visto. Joder, que ahí lo reúno todo, incluyendo también el momento en el que la Desconocida se encontró con Rasputin. Rasputin tenía como una especie de sentimiento de que ya la conocía, pero quería saber más de ella. En fin, mirad ese vídeo, por favor, ¿vale? Pero básicamente es como que la Desconocida sabe incluso más que Rasputin, y Rasputin busca comprender algo más. ¿Por qué Rasputin no nos dice nada acerca de...? Porque Rasputin no lo sabe todo. Intentó parar las pirámides y no puedo ni con una. Y respecto a la reina, está haciendo sus vainas. Si quieres preguntarle a alguien, pregúntale a Iris, quizá ella sabe algo. También sabemos que, eh, sabemos que la reina se cruzará con la Desconocida eventualmente. ¿No os lo dijo? O sea, no nos dijo la Desconocida. Nos dijo que en un sueño o algo así que había tenido, había una mujer que le decía que tenía que escoger un bando. Siempre hay que escoger un bando, incluso aunque sea el incorrecto. Creo que eso era lo que decía, que había escuchado en el sueño. Y básicamente nos va a entender que iba a encontrarse con la Desconocida eventualmente. ¿Quién sabe si es este año 4? Este año 4 tiene que volver, es en plan, Mara, ya está, ya está, de vacaciones. Vale, ahí tenemos algo. Tenemos las naves de la oscuridad aquí. Me parece que ya habían aparecido alguna que otra semana las naves de la oscuridad aquí. En lo que exploramos la zona. Pero sí, ahí están, acercándose. Luego aquí no tenemos nada, me parece. Nada, nada, nada. Y ahí está la reina. Vamos a ver qué tienes que decirnos, Mara. Espero que no estéis tan cabreada esta semana porque es que no vuelvo ya entonces. Cuando la oscuridad inunda el universo... Voy a apagar esto. ...debe expulsarla. Y cuando hay demasiada luz... ...la oscuridad debe ahogarla. ...la verdad es nuestra carga. Es la consecuencia de ser insomne. Soñé con una amiga que conoceré en el futuro. Me dirá... Siempre se debe elegir un lado. Aunque sea el equivocado. Si queremos encontrar el jardín negro, habrá que visitar a los insomnes. Ah, claro. Los insomnes. Deambulando entre la luz y la oscuridad. Pero siempre hay que elegir un bando. Aunque sea el equivocado. Gabriel, ¿por qué no nos... ¿Por qué no nos muchas armaduras visualmente bien? What? Wow, Gabriel. Primero, esta primera pregunta no la entiendo. Me parece que nadie la puede entender. ¿Por qué no nos muchas armaduras visualmente bien a los hechiceros? A ver. A mí me gusta... ¿Cómo me quedan mis armaduras? Si te preguntas eso. Y soy main hechicero. Y... ¿Por qué lo tenías difícil en Crisol, bro? Hechicero Master Race. Y tío, la solar para mí es de las peores en Crisol. O sea, una de las peores. Porque si le das cañar o de esquivar y eso, pues. Llegar a moverte bien y eso. Pero soy más fan de la de vacío, la de transportación. Y... Tío, me encantan los hechiceros. Lo de cargar la granada esa. Que se hace más grande y dura la vida. Tío, con eso mataba a tanta gente. Hechicero Master Race. Tienes que probar otras subclases y otras habilidades y otros combos, tío. Ese dicen. Somos los guardianes. La forma final de la que Sabazún habla. Y que algún día romperá las reglas del juego cósmico entre la luz y la oscuridad. Puede ser. En Destiny Trascender, si no me equivoco, viene a ser capaces de usar la luz y la oscuridad. ¿Vale? Y se supone que hasta ahora solo lo han hecho Eris. Lo ha desconocido y el nómode. Que son los tres que vimos en el tráiler. Y sí, se supone que tenemos que ser capaces de usar la luz y la oscuridad en el momento adecuado. En el lugar adecuado. Eso es lo que nos quería decir los nueve. Con la mazmorra de la profecía. Sí, puede que sí que se refiera a eso con la forma final o quién sabe. Pero supongo que algo como nosotros que sea capaz de manejar las dos fuerzas paracausales y cambiar el destino. Sí, creo que puede ser. No lo sé. No lo sé, la verdad. Jonathan dice. Me pregunta rara, ¿los guardianes pueden elegir tener una vida normal sin la necesidad de tener que formar parte de la vanguardia o son directamente renegados? A ver, ¿pueden hacer lo que les dé la gana? ¿Sabes? Lo que no pueden hacer es dejar de revivir. Y ahí regresamos a lo de que el viajero puede ser un tío chumo que no nos deja morir. A ver, seguramente puedes cargarte a tu espectro. Yo qué sé, no sé si puedes llegar a asociarte como guardián. Pero aunque no trabajes para la vanguardia y seas un Toland o un Osiris o alguien que haga un poco más lo que les dé la gana. Sigues siendo un guardián, ¿vale? Y sigues estando como ligado al viajero de algún modo. Puedes pasarte a la oscuridad. Ya lo hemos visto con, de hecho, muchos espectros y guardianes recientemente siendo corruptos. Os lo mencioné en un vídeo de lore en el que Aunor, si la recordáis de la misión de escoger entre la vanguardia y el nómada, pues Aunor ha estado encontrando a varios de estos guardianes y espectros corruptos. Y de hecho ha estado terminando con ellos. Pasando de pregunta a la última, de hecho. Ferenderiox dice, ¿por qué en el trailer de Stasis se ve a la nueva facción de los caídos, caídos normales, de color blanco, y luego se ven otros caídos futuristas que usan Stasis? A ver, antes que nada me parece que son distintos tipos de enemigos. Es decir, la escoria que vemos que es como blanca con ese ropaje blanco de la casa de la oscuridad. Son de la casa de la oscuridad, caídos de la casa de la oscuridad que usan sus colores. No sé, como os he dicho antes o en el vídeo anterior, no sé en qué vídeos lo he mostrado, se utilizan Stasis todos y cada uno de ellos. Pero sabemos que algunos de los caídos sí utilizan la oscuridad, utilizan la Stasis. Pero me parece que están todos bajo la misma casa de la oscuridad, si no me equivoco. Y dice que yo haya visto en los normales no usaban Stasis, mientras que los otros sí. Sí, de nuevo, sí, lo que te decía, puede que algunos usen Stasis, puede que otros sean más normales, pero que también estén bajo la casa de la oscuridad. Solo que igual no les dan permiso para usar la oscuridad o aún tienen que aprender a usarla, no lo sé. Pero esa es un poco mi visión, creo que están todos aliados, esos caídos enemigos. Pero cada uno es que sabe usarla, puede que otros que no, puede que todos sí, ya veremos. En fin, por ahora terminamos con este episodio u episodios de cosas que no sabías de tener este fin de semana. Intentaremos hacer uno de estos cada fin de semana, no quiero hacerlos pesados, pero sé que os gustan y a mí me encanta hacer estos vídeos también. Pero para no hacerlos pesados haremos esto más o menos cada fin de semana, creo que está bien. Para además tener algo guay que esperar los fines de semana, así que espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya pasado bien conmigo. Bueno, bendiciones, decirle a vuestra madre que la queréis, suscribiros si no lo estáis. Más preguntas ya la próxima semana, os volveré a preguntar en Twitter que me preguntéis, así que atentos a Twitter también. Ya os avisaré también en algún vídeo en plan cuando haya empezado a preguntar para que os paséis. Y dicho eso, bendiciones, decirle a vuestra madre que la queréis, suscribiros si no lo estáis, campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.